Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la película Transformers The Last Night y bueno, ahora se revelaron más juguetes nuevos de la nueva película esta vez son un Deluxe Megatron, Hot Rod, Cogman y Scalitron esas son las nuevas figuras que salieron recientemente de Transformers, de la quinta película de Life Action de Transformers que ya se va a estrenar en Estados Unidos el próximo 21 de junio, yo creo que en julio se va a estrenar acá en Chile bueno, vamos a verlas este es Scalitron, se podrán darse cuenta que es un dragón Cybertroniano bueno, ahí está en modo bestie y modo dragón, o sea en modo robot quiero decir este es Megatron, es un jet de combate ahí está en modo vehículo y en modo robot y aquí está Hot Rod, bueno, como sabemos es un Lamborghini Centenario y bueno, aquí podemos verlo en modo vehículo de hecho, lo bueno de este modelo es que es un vehículo licenciado este modo alterno es un vehículo licenciado, el de Hot Rod y bueno, aquí podemos verlo en modo automóvil con el logo del Lamborghini en la punta del capó y aquí en modo robot aquí podemos ver a Cogman podemos ver que está ahí en modo vehículo y acá en modo robot ah, y Cogman, por ejemplo se me olvidó mencionar, casi se me olvida mencionar es Cogman, es un Aston Martin modelo de V11 y también es licenciado, también tiene el logo de Aston Martin y bueno aquí podemos verlo en modo vehículo yo ya se lo mencioné y en modo robot bueno, esas son las imágenes que quería compartir con ustedes y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido